Quisiera hablarte, quisiera verte un poco más Perder el miedo de decirte cuánto te podría amar Dejar a un lado mis emociones y no dudar Cuando al teléfono marco tu número y no me atrevo a llamar Contarte que yo no dejo de soñar la dulzura de tu mirada Tocar tu amor, sentirlo en tu piel, quedarme dormido a tu lado Quisiera decirte tantas cosas y no te digo nada ¿Y cómo quebrar estos temores que me están matando y no me dejan hablarte? Que como un niño de 15 años no puedo controlarme Cuando lo único que quiero yo es tan solo conocerte ¿Y cómo olvidar que cada día que te tengo lejos no dejo de extrañarte? Vivo perdido entre tus recuerdos con el miedo de amarte Y ni siquiera me atrevo a decirte lo que siento por ti Quisiera verte, quisiera verte un poco más Perder el miedo de tocar tu mano Y seas parte de esta dulce brisa Dejar a un lado mis emociones y no dudar Con estas ganas de tenerte cerca Con estas ganas de poderte amar ¿Y cómo quebrar estos temores que me están matando y no me dejan hablarte? Que como un niño de 15 años no puedo controlarme Cuando lo único que quiero yo es tan solo conocerte ¿Y cómo olvidar que cada día que te tengo lejos no dejo de extrañarte? Vivo perdido entre tus recuerdos con el miedo de amarte Y ni siquiera me atrevo a decirte lo que siento por ti ¡No! 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 ¡No!